No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Andrade, para comenzar, ¿cuál fue el detonante en el que dijiste ya no puedo continuar en este momento en WWE en mi carrera? ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que ya no querías seguir y que estabas buscando tener tu salida de la empresa? Este, el momento preciso, este, fue muy rápido, fue muy rápido la decisión, fue un poco, un poco rápido, ya que toda la pandemia, aquí en WWE, estuvimos trabajando todo lo que, no paramos, no paramos en lo que fue toda la pandemia en muchas partes. Entonces, para, imagino que también ustedes para donde trabajar, pero no, nosotros no paramos, estuvimos trabajando desde que inició lo, esto del virus. Este, sí, seguimos trabajando, seguimos grabaciones, sin gente. Este, este, y, quería operarme los ojos desde hace mucho tiempo, pero, pues, el, el tiempo, bueno, la, el sketch o el calendario de WWE es un poco, es pesado, pesado, porque no solamente es una empresa en Estados Unidos, es una empresa mundial. Este, y, desde, desde, pasando Resimania, les pregunté que me quiero operar los ojos, porque tuve una operación en los ojos, quiero operarme en LASIK, este, el, el, este, operación de láser. Este, tuve la, este, me dieron la oportunidad de irme en octubre, en octubre y regresar en noviembre, me iban a dar un mes, un mes, quince días. También yo quería un poco de descanso de uno a dos meses, porque desde que inicié, desde mis trece años, no paré de luchar, nomás una lesión que tuve la, en mi clavícula, se me salió la clavícula hace como en el, en el, hace como diez años, fue en el Consejo Mundial de Lucha Libre, se me salió la clavícula, es la única vez que he parado de luchar, que fue un mes. Y el año pasado que me suspendieron en WWM, que fue otro mes, este, pero, casi seis ocho años luchando, quería un descanso, quería un descanso, ya después de esos dos meses de que me habían dado, este, la alta me la dieron en noviembre, y, pues, no tenía llamadas ni de la oficina, ni nada, este, pasó en octubre, este, noviembre, me operé en octubre, pasó en noviembre, no me, me hicieron mi regreso, no, o sea, no me dijeron que regresaran ni nada, diciembre, enero, en noviembre me hablan que regrese, sea televisión, que es lunes, dije, oh, me imagino, pues, estuve fuera de WWM, estuve cuatro meses, descansé bien, este, tenía un buen sueldo, este, estuve dos, tres semanas, y veía mucho talento, desesperado, y hablando así, pues, acabo de regresar, no hay mucho problema, ¿no? Hasta que me, me puse a pensar, siempre, me puse a pensar, un día me senté, o yo, o yo solo, yo mismo, me puse a pensar de que, tengo treinta y un años, tengo treinta y un años, este, tengo treinta y un años, y me puse a pensar, le dije, no quiero pasar tres o cuatro años más, a mis treinta y cinco, que WWM tenga aquí, sé, sé, el talento que soy, o sea, me siento seguro de mí mismo, siempre me he sentido seguro, tanto cuando subí en México, cuando viajé a Japón, este, cuando inicié en NXT, o sea, me sentí seguro de la persona que soy, la persona que, como luchador que soy, este, me puse a pensar, no quiero pasar cuatro o cinco años estando aquí, y estar sentado, y que mi nombre, como, de Andrade, o lo que le creé como la sombra, o los campeonatos, que el campeonato es que gané en Japón, o todo eso, que se vaya abajo, ya que muchos luchadores salen en los treinta y siete, treinta y siete, cuarenta años de WWM, y muchas empresas no los toman, ¿no? Este, fue la edición de treinta y un años de que, dije, es ahora, tengo treinta y uno, porque no quiero irme a los cuarenta y cinco, cuando ninguna empresa tenga importancia por mí, eso fue la edición, dije, treinta y uno, dije, puedo regresar en un futuro en WWM, este, con un mejor contrato, ahorita puedo hacer mi calendario, mi schedule, este, como yo quiera, puedo irme a cualquier empresa que yo guste, poner mis condiciones, poder trabajar tanto, trabajar tanto en México, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, lo que es México, Japón, este, Europa, este, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en muchas, muchas empresas que yo quiera, puedo hacer, quería esto, quería eso, quería seguir trabajando, en muchas empresas, extraño, extraño México, este, nunca he luchado en Puerto Rico, este, quiero trabajar en algunas otras empresas, esa fue mi decisión, dije, tengo treinta y uno años, y no quiero que mi nombre decaiga, ahorita tengo treinta y uno, y mi nombre sigue, se sigue escuchando, se sigue escuchando, y puedo lograr más en otras empresas, y tal vez en un futuro regresar a WWM. esa fue mi decisión. Exactamente, esa es tu decisión, platicas obviamente que con la sombra, hiciste un gran prestigio en México, en Japón, con Andrade, cien almas, hiciste un gran prestigio en Estados Unidos, en todo el planeta, precisamente con eso, con qué nombre piensas ahora contratarte, cómo es el presente y el futuro de la sombra, Andrade, cien almas. Otra vez, porque no sé quién tiene el micrófono prendido, se escucha como, escucha la televisión, o no sé qué, perdón. Sí, vamos a pedirle a todos, por favor, que cierren sus micrófonos, en cuanto les den la palabra para que puedan abrirlos, ahora sí, bueno. ¿Me escuchas mejor? Sí, sí, te escucho. Hablabas de, sabes lo que vales, el talento que tienes, con el nombre de la sombra, con el nombre de Andrade sin almas, lo que has hecho en la historia de la lucha libre, pero a partir de hoy, ¿con qué nombre quieres seguir haciendo historia? Este, tengo los derechos de, registré mi nombre en lo que es México, el de Andrade y el de El Ídolo, ya que siempre manejé El Ídolo, El Ídolo y Superestrella, siempre lo manejé así, mucha gente me dice Ídolo, otros Andrade, este, el de La Sombra lo registré aquí en lo que es Estados Unidos, tengo los derechos aquí de La Sombra y del Ídolo aquí en Estados Unidos, este, pero con mi salida de WWE, me llegó, me llegó, bueno, me llegó mi release, y no puedo, según no puedo trabajar como Andrade, ni como Andrade sin almas, como antes me, me conocían cuando empecé en NXT, este, ahorita no, no he decidido, no he decidido por, no he decidido cuál sería el nombre, si, está, el, quiero llevar, me llamo Manuel Andrade, mi apellido es Andrade, este, quiero llevar el apellido, porque con esto hice mucho, me voy a conocer, y me siento orgulloso de mi apellido, mi apellido es Andrade Oropesa, este, y quiero llevar, ya sea Andrade, pero los derechos, tanto en México, la gente me conoce como Sombra, mucha gente me habla como Sombra, pero a mucha gente le gusta el nombre de Sombra aquí, en Japón, en otros países, otra gente no solamente me conoce como Andrade, no tengo específicamente cuál nombre voy a llevar, pero sí quiero llevar Andrade, ya sea Andrade La Sombra, La Sombra de Andrade, o, o El Ídolo, La Sombra, algo así por el estilo, ahorita no tengo, solo también tengo que manejar bien, porque, tanto, aquí no puedo manejar Andrade solo, aquí en Estados Unidos, por demandas y por cosas así, y en México, los derechos de La Sombra, creo que los tiene el consejo, pero puedo ponerle Andrade La Sombra, o La Sombra de Andrade, algo así, la verdad, no tengo ahorita específico, porque a muchos, aquí en Estados Unidos les interesa el nombre de La Sombra, pero, la verdad, ya como La Sombra, ya, yo creo que me di más a conocer como Andrade, que como La Sombra, sí logré mucho, me encanta el nombre de La Sombra, pero ya la gente me conoce como Andrade, conoce el rostro de Andrade, ya me gustaría poner Andrade, algo al ídolo, Andrade, Andrade el ídolo, o algo así, la verdad, no tengo específicamente el nombre.